Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la muestra académica de trabajos de la licenciatura en administración. En esta oportunidad vamos a estar presentando lo que ha sido nuestra investigación de mercados en el marco de la asignatura de comercialización 2. Nuestro grupo específicamente eligió trabajar con un local de comida rápida, especialmente dedicado a la venta de empanadas, llamado lo del Cordero, que actualmente cuenta con dos sucursales en todo Tucumán. Bueno, para comenzar vamos a presentar lo que ha sido el problema de oportunidad, que ha quedado establecido como que existe un desconocimiento de la aceptación del mercado meta para un cambio de locación, características y dinámica de atención del restaurante en Yerba Buena. Dentro de lo que son los objetivos de investigación, como objetivo general, hemos propuesto evaluar la aceptación del mercado meta a la apertura de un restaurante en Avenida Conquija Yerba Buena, ampliando el menú y reestructurando el diseño y la dinámica actual del bar. Como objetivos específicos, en primer lugar, hemos buscado establecer una política de promoción adecuada a la apertura del restaurante, en segundo lugar, analizar el impacto del aumento de los precios dado por el valor agregado de la apertura del local, y por último, evaluar la ampliación del menú. Luego, la población bajo estudio quedó definida por los habitantes de Yerba Buena y dentro de las variables que nos interesaba estudiar, se encontraban, por ejemplo, con qué frecuencia el cliente sale a comer, qué días de la semana lo hace, qué tipo de lugares elige el cliente para salir a comer, o si prefería, por ejemplo, algo con más exposición. Y también nos interesa indagar acerca de si el mix de productos actual del local era suficiente, o si de lo contrario les gustaría ampliar el menú. Luego, hemos realizado un análisis situacional, utilizando específicamente la herramienta Foda, y dentro de las fortalezas, hemos encontrado una buena calidad del producto, con una comida de elaboración propia, un reconocimiento a la marca, porque a las personas se les mencionaba lo del cordero, y automáticamente lo relacionaban con las empanadas, en general un buen servicio de delivery, atención al cliente, y también un crecimiento constante de la clientela. Luego, dentro de las oportunidades, encontramos claramente ganar una participación en el mercado, y también volvernos más atractivos para los sponsors, o publicidades debido a la mayor exposición y expansión en el mercado. Luego, dentro de las debilidades, se señaló mucho lo que fue la ubicación del bar, el atractivo del bar, una poca variedad de productos, y la limitación en el espacio del bar. Por último, lo que fueron las amenazas, se encuentra una gran variedad de fuertes competidores, un estancamiento económico por la recesión actual debido a la pandemia COVID, un aumento en el costo de los alimentos como consecuencia de esta crisis económica actual que atraviesa el país, y, por supuesto, los cambios de los hábitos de los clientes post-cuarentena. A la vez, las cinco fuerzas de Porter de lo del Cordero. Poder de negociación con los proveedores. Existe una estrecha relación con sus proveedores de materia prima e insumos necesarios para su distribución, lo que lleva a una fidelidad y confiabilidad entre la empresa y los mismos. La respuesta de los proveedores ante los distintos pedidos de insumos es inmediata. Por lo tanto, la comunicación es fluida y constante. El nivel de negociación es intermedio, ya que el precio se lo pacta por medio de un acuerdo o negociación y no por imposición por parte de lo del Cordero. Poder de negociación con los clientes. Su actual cartera de clientes es leal. Esto le permitirá conservar los ya existentes y ampliar los mismos a través de la mejor y más confiable forma de publicidad, el boca en boca, sumado a una mayor exposición que adquiriría con la nueva locación. El nivel de negociación con los clientes es baja o casi nula, ya que el mismo tiene muchas opciones de calidad y precio muy similar al momento de elegir. Productos sustitutos. Al dedicarse a la elaboración de productos tradicionales de manera artesanal, cuenta con una barrera fuerte contra los productos sustitutos que pudieran generarle competencia. La empanada, además, representa una opción única. Así como la diversa variedad de las mismas que ofrece, que en total son 12, buscando renovarse constantemente ofreciendo nuevos sabores a los clientes. Competidores potenciales. Otras cadenas que se dedican a la venta de empanadas y posean un potencial de crecimiento similar a lo del cordero. O empresas que actualmente se dediquen a la producción de otros alimentos similares, artesanales, como por ejemplo, esfijas, humitas, tamales, etc. Y cuya diversificación pudiera resultar bastante sencilla. La rivalidad entre competidores en Cervabuena son muchos lugares en los que se venden empanadas, por lo que la rivalidad es muy fuerte. Por eso, lo del cordero debe encontrar una forma de diferenciarse así los potenciales clientes elijan a su restaurante y no al de sus competidores. Para llevar a cabo nuestra investigación de mercados, decidimos hacer primero una investigación cualitativa y luego una investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa o exploratoria, lo que decidimos hacer es entrevistas con expertos y un focus group. En entrevistas con expertos, decidimos hacer con el dueño de los hornos y con el dueño de la leñita, ya que son dos competencias muy fuertes que tiene el cordero hoy en día, además de que se ubican actualmente sobre la avenida Conquija en Cervabuena, que es nuestro principal objetivo. Ambos concluyeron en que la inversión que realizaron para estar en Cervabuena, en la avenida Conquija, fue muy rentable. En el focus group, lo decidimos hacer a través de la aplicación Zoom, ya que estábamos en el contexto de pandemia, en cuarentena, no pudimos desplegar nuestros productos para que los mismos los puedan probar, pero igual nos sirvió como puntapié inicial para poder realizar las preguntas de la encuesta. El focus group lo realizamos con seis personas, que eran todas residentes de Cervabuena, de diferentes edades y de diferentes sexos, por lo que pudimos tener las diferentes opiniones de diferentes tipos de clientes. En cuanto a lo que es la información cuantitativa de la investigación, confeccionamos una encuesta online a través de la plataforma Google Forms. La elección de la misma se dio en base a las circunstancias que estamos viviendo, por lo que se facilita el envío del link del cuestionario a través de internet, y por qué es una forma de recolectar datos que tenemos actualmente muy incorporada en esta era. La primera pregunta era si la persona recibía o no hizo la buena, ya que era nuestro mercado meta, entonces si la respuesta era sí, le permitía seguir contestando el encuentro. 215 personas respondieron a un cuestionario de 19 preguntas en total, con diferentes formatos de respuestas, tanto abiertas como cerradas, donde empezamos con ciertas incógnitas generales, y después pasamos a algunos aspectos más puntuales del local o del cordero. Con los gráficos que pudimos obtener de la herramienta Google Forms, notamos que la mayoría elige salir a comer entre una y dos veces por semana, siendo los jóvenes los que generalmente salen los días de semana, y los adultos prefieren los fines de semana donde las obligaciones generalmente se reducen y tienen más tiempo libre. En cuanto a la elección del día para salir a comer, predominaron viernes, sábado y domingo, donde la gente se encuentra más relajada y cómoda para realizar este tipo de actividades. A la hora de salir a comer, la mayoría prioriza la calidad del producto que van a consumir, siendo no tan relevantes el precio o la variedad de la carta del lugar, y quedando en un nivel medio de interés el ambiente del local y el servicio que se brinda. A la hora de preguntar específicamente por el local o del cordero, vimos que un 91% de los encuestados conocían la marca, lo que nos permitió saber que era muy reconocido el local en Sierra Buena. Ante la pregunta de si les gustaría que abriera otra sucursal o no, la mayoría de los entrevistados coincide en que sí deberían hacerlo. También preguntamos si abriera otra sucursal, ¿dónde preferirían que sea? Y un 50% contestó que preferiría en la avenida Perón, y un 48% opinó que sería positivo realizarlo en la avenida Conquija. También preguntamos si el local tuviese un mejor servicio de infraestructura, si estarían dispuestos a abonar un mayor precio por ello. Y un 62% estuvo de acuerdo, aunque un 38% opinó que no. Cuando preguntamos ¿qué es lo que más les gustaba lo del cordero? Una amplia mayoría, un 85% opinó que lo que más les gustaba era la empanada. Acá reforzamos la idea que una de las fortalezas de lo del cordero es su producto. Cuando preguntamos ¿qué cambiarías de lo del cordero? un 47% opinó que cambiaría el ambiente estética de higiene, un 21% opinó que no cambiaría nada, un 11% cambiaría la atención, un 5% el servicio de delivery, y un 8% el precio. También preguntamos a la hora de salir a comer ¿qué es lo que más consumían dentro de la categoría de comidas rápidas? y un 39% consume sándwiches, un 34% empanada, y un 26% pisos. En base al focus group realizado con los residentes de la localidad de Yerobahuela, podemos concluir que los participantes reafirmaron nuestra concepción del local, los puntos fuertes y débiles. Todos coincidieron en que sería positivo abrir una nueva sucursal y estarían dispuestos a pagar un mayor precio por ello. Nos deja abierta la posibilidad de la apertura de la sucursal en la avenida Perón y no en la avenida Conquija como planteamos al principio de la investigación de mercado. Profundizaremos este punto en las encuestas. Bien, continuamos con las conclusiones de la encuesta. A partir de la encuesta realizada podemos inferir que lo del Cordero tiene dos mercados muy puntuales, el de jóvenes de entre 19 y 25 años, quienes prefieren salir a comer en su mayoría con amigos algún día de la semana como jueves o viernes, priorizando la calidad del producto y ambiente del local como características claves a la hora de elegir. Mientras que los adultos mayores de 35 años prefieren salir a comer los fines de semana en general con la familia y la pareja teniendo en cuenta como aspecto incluyente la calidad del producto el servicio y la atención ofrecida. Para ambos segmentos queda el precio en un plano secundario a la hora de la elección ya que como contestaron en otra pregunta a la hora de pagar por un mejor servicio y características lo harían sin problema. Podemos concluir que si el restaurante tiene para ofrecer tanto un mejor servicio de delivery o una mejor atención en el local vale la pena para el cliente y éste pagaría su costo adicional. Dentro del rubro cuenta con fuertes competencias en lo que es la venta de empanadas. Existe un gran abanico de empresas que ofrecen productos similares y de parecidas características. Asimismo otras cadenas de comidas rápidas fueron reconocidas como competencia a la hora de elegir qué comer tanto en las salidas como en el delivery. No obstante la marca lo del cordero es altamente reconocida dentro de los clientes residentes en la localidad de Yerba Buen. Esto se debe a que es una empresa que tiene más de 15 años en el rubro y fue adquiriendo una clientela fiel. Como toda empresa tiene sus fortalezas y debilidades. Cabe destacar que la mayoría de quienes respondieron coinciden en la calidad sostenida y constante del producto ofrecido como una fuerte fortaleza. Mientras que un aspecto a mejorar sería la infraestructura del local con una ambientación más amena mayor iluminación limpieza y prolijidad. Hablando un poco con el dueño del local coinciden ambas cuestiones y afirmó que la reestructuración del mismo es algo en lo que invertirá en el corto plazo. Respecto a la apertura de un nuevo local quienes respondieron coincidieron en un 62% aproximadamente de que sí debería abrir otra sucursal del local. A la hora de preguntar en dónde surgió una variada respuesta pero en la que predominaron Avenida Conquija y Avenida Perón en la zona de Loco en Plaza ambas coincidentes en su exposición mayor estatus y concentración de gente. Luego de haber realizado la investigación cualitativa de haber sacado las conclusiones de los mismos y de haber analizado la investigación de la empresa decidimos recomendarles las siguientes cosas a la empresa. La primera es la apertura de una nueva sucursal ya que sería favorable para el crecimiento del mercado meta. En segundo lugar mejorar las instalaciones y ambientes de la casa central en el nuevo restaurante se espera una mejora notable en la estética iluminación ambientación e higiene. En tercer lugar se deberían tomar medidas para mejorar el tiempo de entrega de sus productos. En cuarto lugar no descuidar su producto que es la gran fortaleza. En quinto lugar brindar una mayor variedad a sus clientes para brindarle una mayor variedad a sus clientes se propone la ampliación de una carta actual. Bueno fortalecer la publicidad y por último contar con empleados calificados. que es la gran fortaleza. Gracias por ver el video.